Sobre la salud de Vicente Fernández, estamos contentos porque queremos verlo bien y eso lo asegura su hijo Vicente Junior, hay más información el día de hoy. Así es, en las últimas horas parece que hubo caos, pero Karina Monroy nos tiene todos los detalles. Nos vamos directito en vivo hasta Guadalajara, México, para que nos cuentes qué pasó el día de ayer y qué es lo último que sabemos. Karin, muy buenos días. ¿Hay algún parte médico nuevo? Muy buenos días, pues la verdad es que no, no hubo parte médico ayer por la noche, como lo había anunciado Vicente Fernández Junior por la tarde. Nos quedamos esperándolo y es que los familiares nos han dicho que si no nos dan noticias es que don Vicente Fernández sigue como se había dicho en el último informe que han dado los doctores que lo están atendiendo. Lo que sí es que ayer por la mañana, cuando salió Vicente Junior a platicar con los medios de comunicación, nos dio una noticia que nos alegró. Vamos a escucharlo. Está respondiendo muy bien, gracias a Dios. Por favor, más retirado, por favor. ¿Pudiste hablarle? ¿Te respondió con los ojos? ¿Pudiste contarle algo? Sí, está consciente y estamos muy contentos y ya se les pasará el informe. Se decía que a lo mejor, muy probablemente podrían quitarle un poco la sedación a la que está. Ya se la están quitando, ya la están bajando. ¿Y eso es favorable? Sí, señor, eso es favorable. ¿Hay movimiento? Sí, tiene oxígeno, pero ya la están quitando, eso es muy bueno. Y la verdad es que a nosotros también nos alegró porque estamos, como se los he dicho varias veces, recibiendo la información a cuenta gotas. Y aunque don Vicente Fernández Junior nos dijo que probablemente los médicos nos darían anoche nueva información, lo que sí aseguró es que este fin de semana, probablemente el domingo, vaya a haber una conferencia de prensa con los doctores que están atendiendo a don Vicente Fernández Junior, que está internado en este hospital de Guadalajara desde el viernes 6 de agosto. Y bueno, muchas personas se han dado cita, no solamente, híjole, muchísimos medios de comunicación que estamos cubriendo la nota, sino también algunos fanáticos han venido a dar apoyo a don Vicente Fernández. Le han traído poemas, le han traído canciones, le han traído oraciones. Están muy esperanzados a que su ídolo pueda salir adelante de esta complicada situación. Vamos a conocer algunos de ellos. Mientras el público aplauda a don Chente, no dejará él de cantar. Yo no tengo con qué pagar esa inspiración que me dio Dios para componer esa canción para don Vicente Fernández. Era una promesa que le había hecho a mi madre. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Incluso gracias a él, de Izaco la Papa, yo canto en los camiones. ¿Canto como él? Canto como él, como quien dice, soy imitador de él. Y bueno, no solamente los admiradores del rancho de Huentitán se han dado cita hasta este nosocomio. También ya la familia comenzó a hacer algunas publicaciones en sus redes sociales porque estuvieron descansando varios días de compartir lo que están sintiendo en sus redes sociales. Y por ejemplo, Alejandro Fernández subió el día de ayer tres fotografías donde está él muy pensativo en algunas. En otra está rezando, hincado en una iglesia. Y él escribió lo siguiente, puso. Siempre hay que tener fe en que las cosas saldrán bien porque la fue mueve montañas. Ánimo, jefe. Siempre sales de momentos difíciles y este no tiene por qué ser la excepción. Te amo y te queremos ver de regreso en el rancho. Eres nuestro ejemplo de fuerza y de que nunca hay que rendirse. También Vicente Fernández Jr. subió una fotografía donde está parado detrás de su papá. Él simplemente colocó el nombre de nuestro cantante y le puso un corazón. Y también algo que me llamó mucho la atención fue una publicación de Vicente, de Alex Fernández, el hijo del potrillo, que colocó un post ya que se había criticado mucho en redes sociales, que en días pasados él había subido un fragmento del video de su nuevo sencillo. Entonces, él envió una carta, digamos, explicando que tenía sentimientos encontrados, porque efectivamente el lanzamiento de este tema estaba programado desde hace ya algún tiempo. Sin embargo, reconoce que está muy triste, muy preocupado y concentrado en orar y en pedir por la salud de su abuelo. Eso como para callar todos los comentarios negativos que se le habían hecho, acusándolo de ser egoísta por promover su música mientras su abuelo está en el hospital. Y bueno, nosotros vamos a seguir obviamente aquí para presentarles todo lo que ha estado sucediendo, porque les digo, tenemos muy poca información, pero tenemos mucha esperanza de que don Vicente pueda salir de esta. Todos tenemos esa misma esperanza de que don Vicente siga bien. Y bueno, vimos también a Vicente Junior, se veía muy contento, no se veía con su cara angustiada, con la esperanza de que también su papá siga saliendo de esa situación difícil en la que se encuentra. Pero la verdad es que el rollo de las redes sociales sí puede ser un poquito confuso, porque por ejemplo en el caso de Alejandro, él no comparte nada de su vida privada. Y el hecho de que se deje fotografiar en el altar de una iglesia y pida con fervor por su papá, de verdad que habla mucho de la condición de don Vicente y eso a mí me llama mucho la atención. Y por otro lado, el caso de su nieto que esté promoviendo, que bueno, la vida sigue, también entiendo la situación que a lo mejor no está tan grave don Vicente y por eso lo sigue haciendo y lo está promoviendo. Entonces, a veces nos puede crear un conflicto por ahí esas reacciones. Bueno, lo que seguimos es mandándole buena energía y muchas oraciones para que definitivamente se restablezca por completo don Vicente y que regrese al rancho como quiere la familia. Exactamente. Y no dejarse llevar por los rumores, sino por aquel reporte por parte de los médicos y de la familia muy importante. Más adelante vamos a regresar con Karina.